Bienvenidos Cardcaptors a un nuevo video en Ataku Press. ¡Feliz Año Nuevo Lunar a todos! Como gran regalo tuvimos un capítulo corto de Sakura Clear Card mientras esperamos la llegada del capítulo 60 del manga. Desafortunadamente también tengo una triste noticia para ustedes y es que la actriz de doblaje mexicana Mónica Villaseñor, voz de Tomoyo en Cardcaptor Sakura y Clear Card falleció hoy y la verdad es que este suceso ha causado mucha tristeza entre sus familiares, fanáticos, amigos, cercanos y colegas y como pueden ver muchos de sus compañeros de trabajo lamentan esta pérdida. Por supuesto también desde Ataku Press queremos compartir nuestro sentido pésame para todos ustedes incluyendo los fanáticos que nos hemos quedado realmente destrozados con esta noticia. Pero bueno ahora pasemos qué les parece al tema de este video y es el nuevo capítulo corto que tenemos gracias a Clamp y Nakayoshi en el que tenemos una historia original vinculada a Cardcaptor Sakura Clear Card. Durante el 2021 hemos tenido varias historias cortas dedicadas sobre todo a parejas por lo que no es una sorpresa que hayamos tenido un espacio dedicado a Nadeshiko y Fujitaka. A pesar de estas pocas páginas nuevamente tenemos más información sobre el pasado de Nadeshiko, uno de los personajes más misteriosos en el mundo Cardcaptor. Y es que ya teníamos señales de las premoniciones de la mamá de Sakura en la historia original y en este capítulo corto no nos queda dudas que de alguna manera ella también puede ver el futuro. Antes de seguir recuerden suscribirse a Otaku Press y activar la campanita. Tengo otros videos en Facebook y en TikTok con unboxings y entrevistas así que les voy a dejar los enlaces en la cajita de descripción. Ahora sí empecemos. En esta historia corta vemos a Fujitaka regresar a casa e ir de inmediato a la habitación que comparte con Nadeshiko. Allí estaba bebé Sakura y es lo más lindo que hemos visto en los últimos meses. Bebé Sakura sonríe al ver a su papá y Nadeshiko lo nota. Ver esta escena le da un poco de nostalgia y preocupación a Fujitaka y es que él conoció a Nadeshiko cuando ella en el colegio todavía se cayó de un árbol y es por eso que Fujitaka siempre ha dicho que sintió que fue como si un ángel cayera del cielo. Es entonces cuando Fujitaka confiesa que teme quedarse sin la persona a la que más ama. Nadeshiko se enternece por ese comentario tan amoroso de su esposo y luego comenta que seguro Sakura y Touya también podrán conocer a su persona especial. Y justo cuando deseaba que sus hijos y sus personas especiales elijan el camino que los lleve a la felicidad tiene una visión. En ese momento ella observa a una Sakura colegiala que dice su heroica frase todo estará bien. Nadeshiko se sorprende pero finalmente asiente a la bebé Sakura de que todo definitivamente fue como una premonición porque es nuestra Sakurita la de Clear Card la que ve Nadeshiko. Este capítulo no fue solo hermoso porque vimos más de la relación entre Nadeshiko y Fujitaka sino que hasta tuvimos escenas del crecimiento de Sakura junto a su hermano Touya desde que le ayudaba a gatear hasta que llega a la primaria. No sé si todos lo sepan pero esta no es la primera vez que se explora el pasado de Nadeshiko y Fujitaka. De hecho tuvimos un CD drama en el que descubrimos algo del pasado de Nadeshiko y ya saben que en Otaku Press tenemos un vídeo con la primera parte de su historia en el canal pero como resumen súper rápido en el CD drama escuchamos que fue ella la primera en pedirle matrimonio a Fujitaka aunque él también tenía esa misma intención claramente. Además fue Nadeshiko quien le enseñó a tocar varios instrumentos a Touya. Lamentablemente cuando Nadeshiko murió Sakura se ponía a llorar y preguntaba mucho por su mamá entonces Touya dejó de tocar el órgano y otros instrumentos. Sakura en esta historia hace un ensayo sobre su mamá y es parte también de lo que escuchamos en el CD drama. También se habla por supuesto del poder misterioso el sexto sentido de Nadeshiko y prueba de ello es que aquí nuevamente ella estaba segurísima que iba a tener un niño y una niña y hasta tenía los nombres listos incluso antes de casarse. Como deseaba una casita con su nueva familia se puso a trabajar de nuevo como modelo y sabía perfectamente cómo iba a ser esa casa. Todos estos indicios nos llevan al poder de ver el futuro y esto si nos ha preocupado un poco en Clear Card porque Sakura de alguna forma está mostrando los mismos indicios esto de ver el futuro le puso muchas trabas a Chloe y con Sakura no sabemos qué tipo de consecuencias podría haber. Recuerden de que a Nadeshiko la pueden ver tanto Fujitaka como Touya y ella no se muestra preocupada en esos casos pero en el caso de Sakura y el mismo juna de Kaito la cosa cambia por completo hay muchos muchos misterios relacionados a ello. Por otro lado recordemos también que la casa de Sakura fue elegida y que tiene una protección especial. Antes de acabar la hermosa portada también merece unos minutos parece como una cajita musical con Nadeshiko y Fujitaka como muñequitos y el fondo también es como un espejo aunque por un momento pensaba que era como un sello mágico pero creo que aluciné un poco. Finalmente tenemos un gran misterio pendiente tras la visita de Momo a la casa de Sakura para el capítulo 60 que llegará con una portada especial en la revista Nakayoshi y un suplemento de lujo que estará disponible el primero de marzo. Y así amigos seguimos a la espera de buenas noticias con Clear Card todavía esperamos una nueva temporada del anime y por cierto por allí algunos de ustedes me mandaron algunos inbox sobre el tema de Netflix y Sakura en América Latina y esta no es la primera vez que se comparta ese contenido realmente esto ocurrió cuando se dio la noticia de que Sakura iba a estar en Netflix España pero igual igual esperemos esperemos cualquier tipo de comunicación oficial. Mientras tanto recuerden apoyar mucho a Sakura viendo el anime desde la plataforma de Crunchyroll es completamente gratis solo tienen que registrarse y de esta manera puede mostrar su apoyo a la serie. Por cierto por cierto me olvidaba muchas gracias a todos los que se sumaron a la transmisión en vivo con los amigos de Crunchyroll, estuve hablando de Sakura, de coleccionismo y hay una grabación así que les dejo el link en la cajita de descripción. Ya vienen nuevos vídeos que estoy trabajando muchas gracias a todos por llegar hasta aquí ahora es su turno así que espero leer sus teorías y comentarios que voy a estar respondiendo. No se vayan sin suscribirse a OtakuPress y activar la campanita nos vemos ¡Adiós!